Arturo, te leo desde hace muchísimo tiempo Desde que somos amigos, hace 20 años Desde que presentamos a la triste en Rosario Casi 30 años Te leo y te disfruto, como todos tus lectores Siempre me maravilla cuando aparece una novela nueva Porque digo, bueno, ¿para dónde se fue Arturo? Y esta vez fuiste a México Ya lo habías visitado con La Reina del Sur Una novela extraordinaria Y sobre todo con un personaje femenino muy poderoso Y ahora volviste a México Al México de la Revolución ¿Por qué? Bueno, yo necesitaba un escenario Yo quería contar la historia de cómo un joven se educa Se educa, dicho, sí, se educa Una historia de aprendizaje a través de la violencia Podría haber elegido cualquier lugar del mundo donde hay violencia Pero el momento de la Revolución Mexicana es una revolución Que tiene tintes legendarios Figuras muy intensas Que además es una revolución que terminó, como todavía noto las revoluciones Terminó mal para quienes la hicieron Entonces era un marco adecuado Y además me apetecía mucho volver a México Como tú has dicho Entonces lo que sí fue nada Pues me zambullí en la documentación, en la historia Y decidí que la etapa entre el año 1913 y 1923 La muerte de Pancho Villa Que ahora casualmente, casi de casualidad Se ha cumplido el centenario Era un buen escenario para que mi personaje, que era un joven Aprendiese de la vida y del amor Y de todo a través de la violencia De la revolución y de la guerra ¿Por qué de pronto elegís a Martín Garret? Como, bueno, es un español Yo digo, yo te veía vos Es como una suerte de alter ego ¿Funciona así o no? Bueno, en cierta forma sí O sea, digamos, es de los personajes Yo normalmente no me meto en mi novela Me meto como una herramienta narrativa No como protagonista Pero esta vez yo podía prestarle a Martín Garret Mi propia experiencia Pero claro, yo aprendí por la violencia Yo salí muy joven de casa Estuve en guerras, tras guerras durante 21 años Y fue donde me formé Digamos, lo que ahora escribo Veo y cómo miro el mundo Es la mirada que esa vida me dejó Entonces yo decidí prestarle al personaje Mi aprendizaje La guerra como aprendizaje Como lugar donde la violencia La crueldad Al eliminar las capas sociales Que rodean al ser humano Lo colocan desnudo Frente al horror, el dolor En fin, lo que sea Entonces, digamos que ahí sí le preste En cierta forma Mi mirada para el aprendizaje De ese personaje No soy yo Pero es verdad que se alimenta de mí Y además, por lo que leí por ahí Te disparó la idea Una historia familiar Tenés un bisabuelo Sí Yo tenía un bisabuelo Ingeniero de minas como es Martín Garret Exacto El bisabuelo El padre de mi abuela paterna Era ingeniero de minas Y entonces su mejor amigo En la escuela de minas Te hablo de comienzos del siglo XX Fue a México A trajer unas minas de plata Entonces le mandaba cartas A mi bisabuelo Contándole Pues aquí la revolución Pancho Villa Zapata Tal Y de huerta Entonces claro Y esas cartas En mi casa le comentaba Yo de pequeño crecí Con las palabras Pancho Villa Revolución México Muy presentes en la cabeza Pero bueno Pues eso en cierta forma Por eso decidí a la hora De contar la historia Elegir también A un ingeniero de minas Y inspirarme Aunque de una manera Muy lejana En aquel amigo de mi bisabuelo Lo que hay que explicar Es que revolución Para los que estén escuchando ahora Pancho Villa Emiliano Zapata La revolución No es una novela histórica No Es una novela Que utiliza la historia Como escenario Eso lo aprendí de Alejandro Dumas Como tú Que somos lectores de él O sea El escenario es real Es riguroso Es histórico Y los personajes principales Pero Por especial Los personajes secundarios Pero el núcleo central Es imaginado Y es que además Eso es lo divertido Hacerle trampas a la historia Y a jugar con todas esas cosas Meter aquí Sentar junto a Pancho Villa Tu personaje Y hacer ese tipo de cosas Y hacerlo interactuar De esa manera Y después además Hay una cosa que me interesa mucho Porque Pancho Villa Es un personaje muy interesante Yo tenía que elegir A la hora de hablar de revolucionarios Entre Zapata Claro El sur o el norte Claro Pero Zapata Es ese indio culto Pero triste Sombrío Que llevaba allá Que me van a matar Escrito en la frente El revolucionario Honrado Digamos Serio Taciturno Pancho Villa Era el norteño Mujeriego No, bebedo no bebía No bebía Mujeriego Ni fumaba Mujeriego Violento Lleno de impulsos Generoso Al mismo tiempo cruel Era mucho mejor Como personaje Para mí Para colocarlo junto A Martín Gardner Pancho Villa La novela tiene momentos De mucha crueldad Por cierto Porque la guerra Es cruel La violencia Es cruel La guerra Es cruel Sí Y yo te imaginaba Después me voy a meter más en la trama Pero quiero quedarme Detenerme un poco En vos En tu historia La historia que tiene empatía Con la novela De tu vida Esta cuestión A mí me impacta mucho En casi todas tus novelas Que tocan el tema Esto de intervenir o no intervenir Y que los personajes No son morales Es decir Martín Gardner No es un héroe No, no Ni siquiera es un revolucionario Ni siquiera es verdad No, no Es un hombre que Se integra a la revolución Porque ahí aprende cosas Porque le fascina Lo que aprende en la revolución Pero él no siente la revolución En ningún momento Claro Él no quiere cambiar el mundo Él no quiere cambiar el mundo Está mirando Yo pensaba Por eso vuelvo a la empatía con vos Mira Para vivir Vive para mirar Y mira para contar En definitiva Yo cuando fui a la primera guerra Las primeras guerras Comprendí que allí no podía hacer nada Que el dolor La amargura La crueldad La muerte La violencia La violación de mujeres El asesinato de prisioneros Yo no podía hacer nada para pararlo Que son Me di cuenta Que no es que el hombre Que hace la guerra sea malo Es que el hombre que hace la guerra Se manifiesta En la naturaleza del hombre Que la sociedad Nos ha dulcificado Pero que cuando nos quitan El barniz Sale El hijo de puta Que somos El que de huella El que depreda El que quiere sobrevivir A toda costa Entonces al darme cuenta De que eso era imparable De que eso era imparable Comprendí que como periodista Yo no podía intervenir Yo no podía decir Oye ustedes No disparen No se maten Ustedes Paren Yo estaba ahí para contar Entonces esa actitud de testigo De hombre que mira Decía Pascal Que el único hombre Que puede realmente Elaborar un juicio crítico Es aquel tercer hombre Indiferente El no implicado En el combate Entonces yo decidí Por una elección También por supervivencia psicológica Decir mirar Que vale Hombre cuando he podido He ayudado evidentemente Pero siempre que estás Ante Miras y aprendes Y claro Y el mirar Fríamente Ayuda a comprender Entonces Esa actitud de testigo De testigo No pasivo Porque yo a veces Y además Martín Garret Se involucra Mucho Pero ese actitud de testigo De gente De la frialdad Para poder mirar Con ecuanimidad Me ha sido muy útil Entonces se la di A Martín Garret Para hacer que el personaje Aprendiese La guerra Fuesa su escuela La violencia Fuesa su escuela Claro Además contamos Sin revelar demasiado Porque se cuenta al principio Es un joven de 24 años Y va evolucionando En su edad Y va modificando Obviamente En todo En el amor Las mujeres En todo Descubre que las mujeres Por ejemplo Son fundamentales Porque la mujer Te hace dar saltos El hombre Progresa De una manera paulatina A lo largo de su vida Con los conocimientos Pero las mujeres Tanto en lo negativo Como en lo positivo Te hacen hacer grandes avances Sin ellas No cambias la perspectiva Entonces él descubre Que la mujer Es fundamental Para comprender la vida Las tres mujeres Son fundamentales Y con las tres aprende Con la soldadera Analfabeta Con la chica de buena sociedad Que es egoísta Y quiere sobrevivir Y con la periodista Veterana Con Diana Palmer Sí Justamente Nada Es muy impactante El comienzo Me hizo acordar A la novela de Selín A Viaja al fin de la noche Que dice La cosa empezó así Qué novelaza Esa verdad Qué novelaza extraordinaria ¿No? ¿Sabes qué? Ahora han sacado Una novela nueva de Selín Han encontrado Un manuscrito Anterior Al Viaja al fin de la noche Lo han publicado Se llama Guerra Y lo han publicado inédito Contando una historia Y se llama Guerra Guerra Y está muy bien Muy bien Ah, mira vos No, pero bueno Lo linkeó Porque él tiene esa novela Que es fantástica Y dice La cosa empezó así No me acuerdo si es textual Y tu libro empieza Esta es la historia De un hombre Tres mujeres Una revolución Y un tesoro Pum Vas derecho Hago lo que puedo Para enganchar al lector Los comienzos son fundamentales Una novela es un problema De seducción Ya lo sabes tú perfectamente Tú eres un escritor como yo Entonces el lector Y que trinca Ven conmigo Esto te va a interesar Bueno, pues uno anda buscando La manera de entrarle Pero no Lo quiero usar en definitiva Ese gran comienzo Porque bueno Hablamos de Martín Garral Que es la historia de un hombre Que mira de alguna manera Que mira esa revolución Y esa crueldad Ya vamos a volver a la crueldad De tres mujeres Hablaste recién Es apasionante el personaje De La Soldadera A mí me encantó Maclovia Ángeles Que es la mujer Del amigo Porque se puede decir Que es Sí, sí, sí Llegan a ser amigos Es un revolucionario Un comandante revolucionario Que desean ser amigos Genovevo Garza Que también es espectacular El alfabeto también Pero bueno Pero un hombre Claro Pero a su vez Él va tramando Incluso Bueno Uno puede ver ahí Toda una cadena de lealtades La novela de pronto Parece una novela Sobre la lealtad Es Es Es, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Y esto además Como somos amigos Hace muchos años Lo entiendes y lo compartimos Es decir En la vida Todo puede ser alterado Transformado por circunstancias Por tal Yo comprendo Que bueno Mire usted Que quiere usted Se suciera a mi mujer Porque es muy bella Lo comprendo No pasa nada Lo mato Pero lo comprendo O sea, no Tal ese tipo de cosas Puedo cometer mil cosas Que robe por hambre Lo que no puedo cometer Es la falta de lealtad Creo que cuando todo se va al diablo La única cosa Que hace al ser humano noble Es la lealtad Ser fiel a los amigos A las mujeres A aquello en lo que crees A aquello que respetas y amas Entonces, yo puedo perdonar en la vida Todo a un amigo Todo, pero nunca jamás La falta de lealtad Entonces la novela Es un tratado sobre la lealtad Como Martín Gárden Es un tratado sobre la lealtad Sí, es leal a Genovevo Garza A Maclovia A Pancho Villa A la gente con la No porque comparta sus ideas Que eso es fundamental En la vida Yo puedo ser leal A alguien cuyas ideas no comparto Totalmente Pero a quien Junto al que la vida me ha colocado Y entonces con el que he establecido Unos lazos Casuales Sociales Afectivos Los que sean Entonces es la lealtad Entonces Martín Gárden Es leal a todo eso Entonces lo que noblece A Martín Gárden Como personaje Él no es un héroe Es un tipo que está allí Pero es leal Y se mantiene leal hasta el final Y eso es una cosa que Y además trata con hombres Y mujeres leales Y eso es muy importante Claro, por eso yo veía Como una cadena de lealtades Incluso en personajes Que son desagradables No sé El lugarteniente de Villa Sarmiento Que tiene un momento Que para mí Es parte de tu Estilo narrativo Tan atrapante Que de pronto Personajes que son desagradables Como Sarmiento Que no dudan en matar A un niño de 13 años A sangre fría De agujero Claro De agujero Y de pronto se muestra valiente Ante el momento de la muerte Es que eso Es que eso Eso lo he visto Hay un ejemplo clarísimo En Eritrea En el año 77 Abril del 77 Yo he estado con los guerrilleros Eritreos Entonces Estuve con ellos un mes Yo tenía bicentería Me cuidaron con un hermano Era un mes Con gente en la selva Imagínate Pues al terminar siendo hermanos Empieza la batalla de Tsenay Tomamos Atacantes en ellos Yo voy con ellos Combaten, mueren Los veo luchar de una manera Chicos de 20 años Heroica Realmente heroica Termina la batalla Y por la tarde Empiezan a matar A violar Y a saquear A matar prisioneros Los mismos Los mismos Que vos dijiste Que valientes Que nobles Yo miraba y decía Claro Entonces es posible En un mismo ser humano Que quepan la maldad Y la bondad La nobleza Y la bajeza Entonces para mí fue un shock Yo tenía 22 años Fíjate claro Para mí fue una comprensión del mundo Y ya nunca Entonces jamás he podido Nunca más ver A la gente En lo bueno O en lo malo Siempre los veo En las dos O busco Los dos Los dos enfoques Y eso bueno No sé si me ha hecho Mejor persona Pero lo menos me ha hecho Supongo que más lúcido Más lúcido Más tolerante Más tolerante En algunas cosas Solo la estupidez Es lo que me subleva Ante la estupidez Soy intransigente Porque el peor mal de la vida Es el estúpido Pero eso te hace tolerante Y te hace O al menos Te hace Te hace querer comprender A todos A todos Me quedé pensando Que también Esa cadena de lealtades Llega a Córdoba ¿No? A Javier También llega A su antagonista Exacto Que el otro corresponde No vamos a contar cómo Pero el otro corresponde Es que sabes que pasa Ese juego En todas mis novelas está Supongo que lo aprendí Los tres mosqueteros Fíjate Ahora que lo pides Ah mira Otra vez D'Artagnan y Rochefort El de la cicatriz Que tal que es su enemigo Pero en mitad o después Se encuentran Los viejos enemigos Y hablan Con melancolía Dicen Éramos enemigos Como Dios manda No como la basura Que hay ahora Unidos por la enemistad También Entonces eso Claro Cuando eres un joven lector Esas cosas Se te van quedando en la cabeza Entonces claro Yo Una cosa que me encanta Es el enemigo Con el cual puedes tomarte Una copa antes de matarte ¿Comprendes? Y que respeta los códigos Yo soy un hombre de códigos Yo creo que los códigos Son fundamentales Sobre todo cuando un mundo Como este Tan confuso Todo se va al carajo Como va Solamente los códigos Son los que te mantienen Noble Bien O sea Te haces tanto dormir bien Y bueno Y es eso Y eso lo aprendí Como te digo En la literatura Y en la vida Claro Y a nivel narrativo Te permite contar Vuelvo a esa escena Porque es una escena A mí me pareció Muy atractiva Digo Este tipo tan malo Que vos querés que lo fusilen A Sarmiento Y el detalle De que no tiembla Que no tiembla Me parece algo maravilloso La ceniza del cerro Que no se le cae Y él observa eso Y yo pensaba Hace mira y hace clac clac Por fin Cuando ya Dígale que me chingo en su madre Claro No tiemblo en el fondo No tiemblo Veo la muerte en los ojos Esa cosa me gusta Esa cosa me gusta Sí Bueno Y la capacidad Digo Qué importante Para un periodista también Ni hablar Pero digo Para un novelista Que a veces desprecia Esos detalles Saber mirar Saber que el detalle cuenta ¿No? Claro Hombre Eso también te lo da la experiencia La lectura La experiencia Claro Pero sobre todo Es eso El decir al lector Mira No toda la vida Es blanco y negro O sea No todos los malos son malos Todo tiene su momento Oye Yo me he tomado copas Con torturadores Con francotiradores Con gente tal Porque era Primero Lo necesitaba como reportero Yo no puedo decirle Y dijo asesino Entonces no me deja grabar Me dispara Tengo que ¿Por qué lo haces? Tengo que comprender Entonces El comprender es fundamental Y entonces para comprender A veces el mal Te sientas junto al malvado Malvado redondo de verdad Y hablas con él Y comprendes No haces mejor su mundo Ni el tuyo Pero al menos comprendes O sea Vamos a ver Don Adolfo ¿Por qué mató a usted Ase millones de judíos? Cuénteme Después a Don Adolfo Le cortas el cuello Lo tiras por la ventana O lo matas tal Pero primero Antes de eso A ver Don Videla Cuénteme O cuénteme A ver Usted de la ESMA Usted de tal Usted que degolló Tantos armenios En Esmirna ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y eso se aprende La maldad Es una buena escuela también En lo positivo Y en lo negativo Después ejecutas Después sancionas Condenas Tal tal Pero viste que está Esa discusión De entrevistaría Acá se decía en un momento ¿Entrevistaría a Videla? Y yo le decía que sí Pues claro que sí Pero el problema Eso no quiere decir Validarlo De ninguna manera Claro Es entrevistarlo Yo entrevisté a un nazi A León de Grel Lo entrevisté Un entrevista extraordinario Y al terminar No por mí Sino por lo que él decía Al terminar Digo bueno Mi general Después corté lo de mi general Lo corté para confiarlo Digo Sarvente Y dice el tipo Solo me arrepiento De no haber vencido Y eso es un plano corto A los ojos Y es el Estás viendo al nazi Pero claro Para eso hay que sentarte Con el nazi Y hablar con él Ahora no Ahora en el mundo actual Y eso es el problema Que tenemos ahora Reinaldo Los periodistas Y los que no lo somos Que es que ahora Se tiende a callar Antes de que hable Que no que no hable Que ese es el silencio Que se le borre De la No no Escuchemos primero Eso es importante Bueno entonces Con esa mirada Escribo esta novela Y escribo todas mis novelas Y la otra deformación Ya vuelvo a Revolución A la novela De Arturo Pérez Reverte Y la otra deformación Que es tomar partido Como escribir Tomando partido Por Y también eso es binario El blanco Llevarse al blanco negro Si hay que estar Yo tengo una novela Que se llama Línea de fuego Sobre la guerra civil española No sobre los políticos Serán todos unos hijos de puta Sino sobre los soldaditos Que estaban De gracia Como mi padre Como mi tío Como mi suegro En el frente Que no tienen nada que ver Con la política Estaban allí Entonces me dicen Bueno y por qué En una novela Usted pone igual a un chico Pues mira Porque eran igual Porque eran No tiene que ver la causa Son seres humanos Jóvenes enfrentados A otros seres humanos jóvenes Entonces esa exigencia continua De que tome ese partido A ver mojase Usted es blanco negro Usted pues depende Yo de izquierda o de derecha No sé Pues yo estoy a favor del aborto Luego ahí soy de izquierda Pero estoy a favor de la propiedad privada Luego también Eso es ser de derecha O sea No me pide a usted Esa estupidez Y en el mundo actual Hay una tendencia Sobre las redes sociales Hay una tendencia A exigir Ese tipo de maniqueísmo Y eso es muy peligroso En mi novelas No está Quien busques mi novela No lo va a encontrar No, no Está clarísimo Me parece que es Una de las grandes virtudes Que tiene tu narrativa Que no hay Ese juzgar a los personajes O evaluarlos de otra manera Aunque hay novelistas Muy buenos Que sí lo hacen Y cada uno es dueño Yo que juzgue el lector Yo le cuento a usted Cómo es el personaje Tierno con su familia Y asesino con sus enemigos Usted juzgue Decide usted Si ese personaje vale O merece la pena Y además porque funciona La historia así Me impresionó algo Vos lo decías Que te metiste con México Pero acá se ve más Que en La Reina del Sur La facilidad con que se mate Y se muere en México Que sigue ocurriendo Porque la novela Transcurre en esa década Que vos mencionaste Pero justo ayer en La Nación Había una pequeña crónica Y yo pensé Seguida en tu novela De una madre buscando Con una pala Tratando de encontrar A su hija enterrada Y había un dato De 2006 a la actualidad Hay 100.000 desaparecidos 100.000 desaparecidos en México Es una tragedia No pasa en ningún sitio ¿Por qué en México? Ya que te metiste Para estudiar Investigar ese periodo ¿Tenés alguna teoría de eso? ¿Por qué? México es el narco El narco Es el que ha envenenado todo El narco Que al principio Era un narco Digamos Más de supervivencia Más de bueno Pasar a buscar la frontera Con marihuana Para buscarte la vida No se toca a las mujeres Y los niños Con reglas Ahora se ha convertido En un narco Al desaparecer Los viejos jefes Los viejos padrinos De las mafias del narco Llegó una generación De jóvenes Que iban a hacer dinero rápido Y vengarse rápido Del enemigo Entonces han creado Un clima de violencia De crueldad Inaudito No conocido antes El narco Y sobre todo La coincidencia del narco Con el Estado Con los presidentes De gobierno Con los gobernadores Entonces claro Es un país podrido En el sentido ese Y eso se manifiesta En toda la impunidad De los asesinos Madres que pidieron Las hijas Es un tema tan Pero no crees Por ejemplo Que a mí me tocó Cubrir Chiapas Me acuerdo Como periodista Y todo el tiempo Te daba la sensación De que te podían matar Iba Sí, pero no fue muy sangriente Esa revolución No, no, es cierto Era peligroso Porque el mexicano Es peligroso A eso voy Porque el mexicano Parece que hubiera Una cosa ahí flotando Sabes, porque yo tengo Yo tengo una teoría No vamos a hablar de México No, no, no Pero yo creo que el mexicano Tiene el orgullo Del indio Original El orgullo Del español Que se mezcló con él Y el orgullo Lo hace muy Muy peligroso O sea Yo cuando he tenido Incidentes en México Se me ha sido Por cuestiones de orgullo Y cuando los he solucionado Ha sido porque he apelado A la lealtad A la tal Entonces el orgullo Se diluye Pero el mexicano Es duro Es violento Y es orgulloso Y eso lo hace Especialmente peligroso Mucho A mí me gustan mucho Los mexicanos Por eso es por lo que voy a México Es un país maravilloso Es un país fascinante Pasan las dos cosas Es un país fascinante Además Es la crueldad Y la ternura Están juntas En las mismas personas Lo que decíamos antes O sea Encuentras todo ¿No? Vas a una cantina Y oyes Tomas una copa con la gente Y te cuentan historias Y después se pueden pelear O pegarse Dos tiros En fin Eso que es un mundo Que a lo mejor no es un mundo Muy cómodo socialmente Pero luego Para quien mira Yo soy un hombre Que sigo mirando Es un mundo muy interesante Está bien eso El lugar donde uno se pone Hiciste un trabajo Siempre tus novelas tienen Se nota Se percibe Porque Aquí el uso del habla Por ejemplo Del mexicano Es una novela escrita en mexicano Yo quería sonar en mexicano Que suena en mexicano Sí, sí O en hispanoamericano No sé cómo llamarlo O mexicano O mexicano ¿Cómo lograste ese trabajo? Hay refranes Tenés una cosa muy alucinante con eso A ver Yo no podía hacer una novela mexicana Que hablesen como ahora Porque eso hubiera sido Absolutamente anacrónico No había nada que ver Y entonces lo que hice fue Que me fui a la literatura Hay muchas novelas Muy buenas mexicanas De la revolución mexicana De las de Nelly Campobelo De Azuela De Vasconcelos Entonces me las leí todas Todas Me estuve durante meses Leyendo sin parar Y leí pues Con humildad profesional Como había que leer Apuntando Marcando y tomando A ver quién sabe Este sabe Pues a ver qué me puede enseñar Y me hice un glosario Expresiones Frases Y bueno Y con eso combiné Un lenguaje Que no es el lenguaje No hablan como los mexicanos De entonces Pero sí Claro Habla un abogado De una manera Un alfabeto Del pueblo Habla de otra Entonces fue un trabajo Digamos lingüístico Si me permiten La pedantería Pero bueno Fue eso Muy intenso Muy divertido Muy divertido Y que me hizo comprender Yo uso muchas Yo soy un escritor Que usa en mis artículos Uso muchas palabras Americanas Argentinas Expresiones argentinas Expresiones mexicanas Venezolanas Los uso con frecuencia Para mí El español Es una lengua panhispánica Y tenemos derecho Eso todo es usarlo todo Yo puedo decir No sé Recién Como decís aquí Ese tipo de cosas O boludo O boludo Claro Sabes que Juan Gelman Que es pendejo Que es pendejo Tuviste una novela Pero pendejo Pero pendejo En México Es un boludo Exacto Y en otros países De Hispanoamérica Es cobarde Es divertido O sea La lengua es maravillosa Es polisémica Esa palabra El español es maravilloso Qué maravilla Tuviste una No digo si fue una polémica Pero hago un pequeño paréntesis Porque ya que estamos hablando Del idioma Con Caparrós Que había propuesto No sé de quién me estás hablando No sé de qué polémica Me estás hablando No recuerdo nada Bueno lo saco Lo saco Lo saco Lo que sí agrego Es que Esa es la riqueza Que tiene El español O el hispanoamericano No importa No se llame Somos una cantidad De hablantes impresionantes Y todo el tiempo Aparecen palabras O sea Te entendés con cualquiera Te entendés con un colombiano Con un nicaragüense Eso es lo maravilloso Claro Aunque use palabras Que no entendés Porque usamos la misma ortografía La misma gramática Y el mismo diccionario Y eso crea Eso son las academias De la lengua española Que crean un ambiente Panhispánico En el cual Aunque no te suene El contexto te permite Te permite entenderlo Y eso es un privilegio O sea Tener eso Es una potencia No somos conscientes De lo hermoso que es Que yo me haga Doce horas de avión Y estoy aquí hablando contigo Y yo utilice palabras españolas Y tú argentinas Y las entendamos perfectamente Aunque sea por el contexto Eso es lo que habría que cuidar Y potenciar muchísimo Sí Más allá de cualquier discusión Yo recuerdo un discurso De uno de los presidentes Del Instituto Cervantes Diciendo justamente eso Y cerró con un poema de Neruda Y decía eso Que es una riqueza extraordinaria Ya uno va a Estados Unidos Y se habla español En un montón de lados Yo he estado en Estados Unidos Una semana sin hablar inglés Con nadie Es increíble eso Con nadie De Nueva York hasta Miami Sin hablar inglés con nadie Es maravilloso Bueno Me vuelvo para Además crea Una cierta complicidad étnica O histórica O lo que quieras llamar Te sientes solidario El camarero O el médico O el que atiende Al leer español Que nosotros somos Y estos gringos Cabrones Estos pinches gringos Ese tipo de cosas Crea lazos muy divertidos Y situaciones muy agradables Para mí es maravilloso Es como que Cada vez que viajas A un país de Hispanoamérica O bueno Yo viajo a España Y me disfruto muchísimo eso Es como un juego Como un rompecabezas Que se va armando Te quiero volver Un momento A la novela Un momento más a la novela A los personajes Y a las mujeres Fundamentalmente La periodista Diana Palmer Que tiene también Un rol muy singular Ahí También tiene una mirada Como bueno De tu experiencia Me imagino también Le has transferido algo Ella también mira Para contar Pero a su vez Tiene todo el mundo Que no tiene Martín Garret ¿No? Ha viajado Ha vivido Claro Por eso Hay también Hay una iniciación También De tipo Sexual No es la palabra Una iniciación De tipo sentimental Totalmente De tipo Muy físico también Claro Él va Ella es La mujer Que viene Cuando él va Entonces claro Todos los que hemos sido jóvenes Y hemos tenido la fortuna Yo la tuve Teniendo 17, 18 años De conocer a mujeres Mayores que nosotros Para mí eran muy mayores Tendrían 28, 30 años Claro Comprendías Que había un mundo Más allá de la tontería De los jóvenes Del Guateque Había una densidad Sexual Intelectual Sentimental Muy diferente A la de las jovencitas Que eran de tu edad Entonces yo comprendí Que las mujeres mayores Que yo Había una fuente De aprendizaje enorme Y aprendí mucho de ahí Aprendí un montón de cosas Y eso también Se lo traslado a Martín Garret Esa periodista simboliza Simboliza a la mujer Que viene cuando el joven va Y le A las tres mujeres importantes De la novela Le asignás a todas Como un lugar muy especial Creo que Vos tenés muy claro Que la mujer No sé si es más inteligente Pero tiene una cantidad De matices A ver ¿Cómo lo definís? La mujer tiene Es intuitivamente más inteligente Que el hombre La mujer O sea Yo estoy convencido Porque hasta Maclovia Claro Es que yo tuve una hija La he visto crecer O sea Cuando tienes una hija Y la ves crecer Te das cuenta Que aprendes un montón de cosas Que no entendías Porque ves la formación De una mujer La mujer tiene una inteligencia intuitiva Superó al hombre ¿Por qué? Porque ha pasado Mientras el hombre se iba A la guerra Al fútbol Tal La mujer estaba en casa Recluida en casa Por el hombre Pero estaba allí Cociendo Cocinando Mirando Entonces el silencio De la mujer Le ha permitido Aprender muchas cosas Entonces la mujer Tiene hasta las tortas Tienen una inteligencia intuitiva Superior al del hombre El hombre es más En ese sentido Tú básico Es más básico Te pongo un ejemplo Pon dos hermanos gemelos Que tengan seis meses En la cuna Los dos Niño y niña El niño es un pedazo De carne con ojos Hace pum 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 El niño es un pedazo de carne La niña ya Ya te mira Te agarra los dedos De la mano Mira Te tantea Intuye Que hay que buscarse La vida en un mundo Donde los hombres Pueden ser el enemigo Y eso Que lo ves un niño pequeño En la vida real Después se da Entonces es muy interesante Entonces No es que la mujer sea superior Es que intelectualmente Incluso Sin darse cuenta Es superior Porque tiene Esa capacidad secular De mirar cosas Que el hombre no ve Por eso siempre digo Que es tan importante El aplauso De una mujer inteligente Bella Hermosa Lo que sea Es muy bueno para el hombre Y el desprecio Es lo peor Lo peor Es que una mujer superior Una mujer Intelectualmente Bella Lo que sea Te desprecie Eso es lo peor Las tres mujeres Hay mujeres Que hacen Que los hombres Se mantengan erguidos Los hombres A lo mejor Flaquearíamos A menudo Porque el hombre es humano Está sometido A un montón de cosas Y a veces La vida te abruma Tanto Que te vencerías Flaquearías Te dejarías abrumar Y te rendirías Pero si la mujer A la que amas O te ama Te está mirando Es más difícil Flaquear Una mirada de mujer Una mirada de mujer Que te mira Te obliga Es como esos cuellos militares Que te obligan a tener La cabeza La cabeza erguida Y eso también Es muy importante Muy importante Así funciona Maclovia Con Genovevo Por ejemplo Interesantísimo Eso Como lo dijiste Ahora perdón Y cuando hay que ser cruel Es más que el hombre Las he visto Y no hablo crueldad Hablo crueldad física Cuando una mujer Decide pasar cuentas A la vida O al hombre O a quien sea De los siglos de silencio Y de opresión Y de sumisión Que ha tenido Puede ser más cruel Que nadie Desde el divorcio Que te quita Hasta el perro Hasta la cosa física Te puede O sea Torturar Una mujer torturando A un hombre Es mucho peor Que un hombre torturando A un hombre Y eso no es teoría No me lo han contado Sí Lo que hay que aclarar Porque seguro Que se van a escandalizar Es que casi no ocurre O sea Que es más excepcional Ver a una mujer torturando Es más excepcional No, no Pero bueno Pero aquí Pero en África Bueno, claro Hay un poema de Kipling No sé si te acuerdas Que habla de los soldados ingleses Y dice Cuando caes herido En la llenura de Afganistán Esa es la mujer Esa es acortar Lo que queda de ti Más vale rolar hacia tu rifle Volarte la cabeza E ir a Dios Como buen soldado O sea Las mujeres afganas Ya se ocupaban De los prisioneros O sea Que no En esta sociedad no Pero en otros lugares En África O en Asia Las mujeres kurdas Han hecho O sea Que las mujeres Cuidado con ellas Que cuando la mujer Decide pelear Es mucho Mucho Claro Porque la mujer no tiene El hombre tiene un montón De retaguardias Donde refugiarse La mujer no tiene Apenas Ahora empieza a construir Seras Afortunadamente Mientras que la mujer Lucha como el que no tiene esperanza Lucha Ven de cara a su piel Y eso es muy Y eso para un escritor Es muy interesante Claro Para contar Ni hablar Siempre estamos hablando De poder contar Te llevo Algo que dijiste al pasar Que la revolución mexicana Termina como La mayoría de las revoluciones O sea Que uno entiende Por qué se hacen Y dice Bueno Al fin Muchas uno dice Al fin Hay una rebelión A esta situación Injusta O opresiva Pero En la mayoría De los casos Terminan Primero Fagocitándose A quienes la hicieron Y después consolidando También situaciones De injusticia Eso es lo malo Que a veces ves Lo que no quieres ver Es decir La experiencia me demostró Yo hice varias revoluciones La de Nicaragua Esa finca Ese es un gran ejemplo La de Nier Ortega Esa finca que tiene ahora Yo estuve en la lucha Por que ese país Fuese libre e independiente Y vi morir a mucha gente Y a ver Para que no esté Sergio Ramírez En el exilio Yo conde en el exilio Y esté con su finca Pero bueno Entonces claro El problema está en que Cuando tienes experiencia Ves Te das cuenta Sabes lo que va a pasar No porque seas mal listo Sino porque únicamente Aplicas tu experiencia Entonces Cuando veo revolución Digo sí vale Entonces está muy bien Merece Realmente merece De acuerdo Pero No creáis que esto Va a solucionar el problema Dentro de 20 años Estaréis vosotros Los que decís que tal Estaréis posiblemente igual Como ha ocurrido En tantos lugares Igual que los que ahora Queren Porque es condición humana Es condición humana Sí pero se va en rebelión En la granja Claro Claro Exacto Ahí está Está contado Por lo que hace muchísimo tiempo Entonces por eso Todo hay que hacerlo Cómo no Hace falta revoluciones Por supuesto Hace falta revoluciones Pero hay que saber también Que eso no va a cambiar el mundo No va a hacer mejor el mundo del todo Y a veces a lo mejor Una revolución Puede destruir cosas Que ya nunca van a recuperarse Por eso entonces Hay que tener mucho cuidado Con las revoluciones Ahora lo que pasa es que Desde en cuando Hay que ajustar cuentas Hay que pegarle fuego A las cosas Sin duda Creo que te lo escuché A ti en alguna nota Está bien que los poderosos Tengan cierto miedo Miedo Tengan temor Aunque la revolución fracase Sí El miedo Saber que cuando duerman Bueno pero Un ojo abierto Porque puede venir a por mí Entonces que el poderoso no duerma Ya es algo Claro Ya es algo Y un viejo maestro de periodismo Que decía No se puede comer manjares Al lado de un hambriento Por lo menos durante mucho tiempo Porque en algún momento El hambriento Salta a la mesa Por eso eso me preocupa Porque me do una vuelta Por la calle Corrientes Y al centro y tal Y claro De estar en el hotel Alvear O de estar en el restaurante La cabaña de las lilas O de estar en tal A estar en la calle Corrientes Durmiendo en el suelo Chicos jóvenes Muchísimos ahí Jóvenes A un mantas tal Claro esos chicos jóvenes Dirán un día Oiga Esto es bueno Entonces claro Cuidado Claro Con la ira de los jóvenes Cuando tienen que dormir En mantas en la calle Cuidado con ellos Cuando hay 40% de pobreza Además tendrás razón Claro O sea Mira usted que me digo Sí Bueno lo sé Pero es que Compréndalo Tiene razón Y sí Totalmente Sos casi un especialista en guerras Porque Por tu trabajo de 20 años De corresponsal de guerra Pero también porque Trabajaste tanto narrativamente Y investigaste tanto Para muchas de tus novelas Que transcurren en conflictos bélicos Tanto los de España Como bueno No sé Guerras en todos los periodos Creo que has contado ¿No? Pensaba Cuando empezó El ataque De la invasión rusa-Ucrania No lo hablé contigo Cuando lo ve a Arturo Le voy a preguntar ¿Qué sensación te da Tener una guerra en Europa Otra vez? Bueno Otra vez Yo vi la de los Balcanes Hace solo 20 años O sea que tampoco Tampoco ha pasado tanto tiempo No O sea Es que el mundo es así Y además yo dije En una entrevista que me hicieron Dije Va a ser larga y cruel Pero no porque yo sea muy listo Sino porque las características son esas ¿No? No pero es que vamos a ver Es que Tendemos a creer que El mundo consigue llegar a un lugar Del que ya no vuelve atrás Y es mentira El mundo es así Entonces bueno Entonces pasamos Altenamos paces Con desastres ¿No? Y bueno Y ya tocaba Y habrá otra después Y otra Siempre hay O sea La guerra periódica La violencia periódica Es un estado natural Del mundo Entonces bueno Hay que asumir Como morir Como amar Entonces bueno Hay que asumir Que por eso hay que educar a los chicos No para un mundo ideal De pajaritos y mecheritos Y a todo No no Sino también para cuando vienen Los momentos como Ucrania Como la Argentina En los años grises Como la España Para que se van también Sobrevivir intelectualmente Y físicamente A esos momentos No podemos criar corderitos Para que se nos coman los lobos Porque los lobos están ahí Y suelen venir Periódicamente Bajan de las montañas Al llano a comer Corderos Que se dejan comer Entonces por eso Yo creo que en la educación De los chicos Estamos fallando en eso No nos preparamos para lo malo Creemos que el mundo Va a ser mejor Y el mundo a veces es peor De lo que fue Para nuestros padres Para finalizar esta charla Me quedaría mucho tiempo Charlando con Arturo Él lo sabe Pensaba en esto Que generas Que vos sos una usina de historias Ya debes estar escribiendo Otra novela Me imagino No, ya le he empezado Yo sé que tu método es ese Se publica en otoño Ya en otoño Ya le he terminado Ya le he terminado Ha empezado ya las siguientes De todas las siguientes ¿Puedes encontrar algo o no? Nada Soy un profesional Yo escribo Y tú vas todos los días a radio Y yo voy todos los días a... Sí, sí, sí Pero sí, me imaginaba Vivo de esto Porque uno ve un mundo Donde aparece un chat De inteligencia artificial Que te contesta Que dice muchas cosas Que no son ciertas Pero hay un cambio Tan impresionante Con las pantallas Los teléfonos inteligentes ¿Qué futuro imaginas Para las historias Para las novelas? Yo no voy a estar aquí Eso ya es problema vuestro De los jóvenes Tú me llevo diez años No, no, no Lo que sí está claro Es que vamos a ver Historia va a haber siempre Siempre se van a necesitar historias El ser humano necesita historias A veces necesita La misma historia transformada Es decir La odisea Hasta nuestros días O sea Si tú te lees el teatro Vivo latino Ya está todo ahí Lo Gomero Está todo ahí Virgilio Lo que hace el ser humano Es que va transformando Adaptando a su tiempo Los grandes temas De la vida humana Y de la literatura Y de la narrativa Bueno, pues seguirá así Lo que pasa es que a lo mejor El soporte no serán los libros A lo mejor serán Por ejemplo los videojuegos Yo si fuera un joven Que quisiera escribir Ahora me dedicaría a escribir Historias para televisión Y videojuegos Porque el soporte será ese Y no pasa nada Reinaldo No pasa nada El mundo cambia Cosas que se acaban Yo antes vendía 800.000 ejemplares de un libro En España Cuando salía Ahora vendo La mitad de ese libro Que está muy bien Estoy en la obra Pero hay que asumir Que eso es así No es así Ahora la gente se va Hacia otros El teléfono móvil Bueno Pues historia Seguirá viendo La cuestión es que El soporte va a cambiar Lo que es que yo estoy Ya demasiado viejo Para adaptarme Entonces claro Yo renuncio Poco a poco Me voy replegando Hacia mi final Hacia mi exodus Y ahora que sean otros Quienes se encargan de eso Pero sin dramatismos O sea Es que no Es que es vida Cuando has leído historia He leído mucha historia Como sabes Y es una gran lección de vida La historia te ayuda A ser estoico A asumir Que el mundo va cambiando Y que tú cambias Y tú Te mueves con el mundo Y van llegando otros Y está bien que sea así Hay que saber Cuando irse también Hay que saber Bueno ya está Vale ya cumplí Adiós chicos Que se debe tanto Pues pues He comido bien He dado tanto a Dios Encantado Y salir de manera elegante Y salir de manera elegante Yo aspiro a Ojalá 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 no pueda De hacer oportunidad De salir de manera elegante Arturo bueno Un placer enorme Siempre charlar contigo Estar contigo siempre Es un gustazo Y bueno Y a buscar revolución Y a esperar el nuevo libro De Arturo Que sigue por suerte Para todos nosotros Escribiendo Gracias